Atadei Venga venga Te grabas primero Dale, venga La bajada un poco Venga 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 eh Manuel Te dije que la lías y la tienes que liar Bajando son tuyos Bueno Venga 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 Pero también baja mucho, o sea, que ni el que viene por detrás. Venga, de Champions. Última subidita. Y a machete para abajo. Venga, así. Guarda un poco. Que la bajada te la conoces mejor que ellos. Están bajando de la hostia estos, ¿eh? El Pere y el Manu. Sí, sí, sí. Pero bueno. Eso es. Pero tú también, cabrón. Si eres un chaval. No se te van, ¿eh? No se te van. Venga, hay que tiempo. Ya, chavales. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.